Ha sanado y ha cortado muchas cadenas, ha sanado tus heridas profundas y has sentido la voz de Dios. Y hoy le damos gracias a nuestro amado Señor en esta santa Eucaristía. Les damos la bienvenida a esta celebración en el Día del Señor. Por el que damos inicio al tiempo ordinario llamado Esperanú. En el Evangelio hoy San Juan Ortista nos entrega su testimonio sobre Jesús, llamándonos Cordero de Dios y toda la liturgia habla de su misión y la muerte. Nos ponemos de pie y recibimos a quien preside con el canto de entrada. ¡Gracias! 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 Y que nuestro Padre de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con humildad reconozcamos delante del Señor nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios, todo poderoso, que ante ustedes, hermanos, he pecado mucho en ese momento, palabra, otra ilusión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto, prego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Que la tierra haga a los hombres que aman al Señor. Con tu inmensa gloria, te amamos, te agradecimos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos gracias. Señor, Señor, ocurre. Señor, ten piedad. Dios padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Quisiera poner las peticiones que han traído ustedes Las cajas de peticiones, las pongamos aquí al frente Y con esta oración conecta, unimos la oración de todos en un solo corazón Aquí la podemos poner acá adelante Vamos a poner cada una de esas intenciones, necesidades Peticiones de sanación, liberación, conversión Aquí está la gracia Pidámosle al Señor que derrame su gracia sobre cada una de esas necesidades Señor te doy gracias porque conoces el corazón de cada uno de mis hermanos A través de esta oración colecta, recibe esta oración Y esta Eucaristía la ofrecemos por todas esas necesidades, esas peticiones Que hay en el corazón de nuestros hermanos Dios Todopoderoso y Eterno Que gobiernas el cielo y la tierra Escucha las súplicas de tu pueblo Y concede tu paz a nuestro tiempo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Así es hermanos, escuchemos la palabra de Dios El profeta Isaías es elegido por Dios como servidor La misión de ser luz de las naciones Para llevar la salvación a todo el universo Del libro del profeta Isaías El Señor me dijo Tú eres mi servidor Israel Por ti yo me glorificaré Pero yo dije En vano me fatigué Para nada Inútilmente he gastado mi fuerza Sin embargo Mi derecho está junto al Señor Y mi retribución junto a mi Dios Y ahora habla el Señor El que me formó desde el vientre materno Para que yo sea su servidor Para hacer que Jacob vuelva a él Y se reúna a Israel Yo soy valioso a los ojos del Señor Y mi Dios ha sido mi fortaleza El día de hoy El día de hoy Gracias por ver el video.